Ahora sí, ya se conocen las listas, a partir de este fin de semana, las listas definitivas, en este caso de precandidatos por el espacio del doctor Miguel Lung, y estamos aquí con los seis primeros precandidatos a concejal. Vamos a ir conociendo así día a día a los candidatos y precandidatos de todas las listas. Los vamos a saludar, algunos van a conocer más que otros. Está el doctor Juan Pablo Frolic, que es el candidato en primer lugar. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias. Si te digo viejo conocido, ¿te ofendés? No. No. No, viejo conocido en el sentido de que no viejo, sino que en el tiempo, hemos hecho ya varias entrevistas. Cada uno acérquese bien al micrófono, en la medida que pueda, por favor. Maribel Condino está con nosotros también, candidata en segundo término. Así es. No te voy a decir lo mismo que a Juan Pablo, que sería horroroso. Ya está, ya lo escuché. Pero, bueno, también... Conocido. Militante de hace tiempo. Eso sí. ¿Eh? Sí. Bueno, es Maribel Condino. Y Bernardo Weber, que es el precandidato a concejal, por ahí no todos lo tienen aquí en Tandil, si es un militante radical desde hace mucho tiempo, tanto es así que es presidente de la FUA, que es la Federación Universitaria Argentina. Argentina. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, la verdad que muy contento. ¿Todo bien? Por suerte. Cambio de rubro, si se quiere. Dentro de lo mismo, igual seguimos participando y yo activamente siempre estuve acompañando, pero sí. Bien. Sofía, a quien presento ahora, me corrigió el apellido y me lo vas a tener que corregir tantas veces como sea necesario, porque es Sofía López de Armentia. ¿Estás bien? Muy bien. Perfecto. Estamos en Tandil y decíamos, acostumbrados a decir Armentia. Ella me corrigió, no es López de Armentia. Exacto. Así que, bueno, vos venís de las filas del PRO, ¿verdad? Vengo, sí, de la línea del PRO. Trabajo en el PRO hace un tiempo, estuve en La Plata, me volví, trabajo en el equipo Gonzalo Santamarina y bueno, gentilmente la UCR junto con el PRO decidieron brindar este lugar en la lista, así que... Bien. Así que ahora charlamos un poquito más. Cristian Cisneros, candidato en quinto lugar, también conocido, le puedo decir viejo conocido. Bueno, él actualmente es consejer presidente del Consejo Escolar. Sí, sí, también. Muchas veces ya he venido acá a conversar con vos y con la gente y bueno, hoy en otro carácter, pero igualmente importante. Y Lucía Gutiérrez es la... González. ¿Qué dije yo? Gutiérrez. Perdón, González, disculpas. Está bien. Lucía González, precandidata también a concejal en sexto lugar. Exacto. Bueno, vos también, militante radical. Sí, consejera escolar actualmente. Ah, consejera escolar también, es verdad, es cierto. Bueno, Froli, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo se conforma la lista? Dio mucho trabajo la conformación de la misma. ¿Quedaron heridos en el camino? Porque viste que después de la conformación de la lista, como siempre se dice, viene y tiene que pasar la ambulancia. Desde que yo tengo participación en la conformación de la lista, que creo que fue a partir del año 2007, creo que la que más tranquila se trabajó, sin ningún tipo de problemas, sin heridos. Algunos quieran. Y a pesar... No, 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 nadie que haya quedado herido. De hecho, se evaluaron distintas... Acercate un poquitito más al micrófono, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que en Madrid no me dejo. Vos acomodaste... Mirá, si querés tirarte arriba de la mesa no hay problema, pero acercate ahí al micrófono. Se evaluaron distintas concepciones de cómo teníamos que conformar la lista y bueno, hay de hecho dos actuales concejales que fueron excelentes concejales, como Matilde Vide y José Luis Lavaroni. El concepto que primó era que debíamos priorizar gente nueva, gente joven. Gente joven, pero que tenga experiencia. ¿No será que lo necesitan en el Ejecutivo o no? Y seguramente van a tener alguna participación en el Ejecutivo. Son dos... Porque son dos concejales que fueron muy valiosos, dos personas muy importantes para el gobierno del doctor Lungui, así que seguramente van a tener alguna participación. Pero en este caso se priorizó la lista de concejales, integrarla con gente joven, pero a su vez con gente que tenga experiencia en gestión pública, que es el caso de la mayoría de prácticamente de todos ellos. Correcto. Bueno, muchas mujeres en la lista, bueno, obviamente hay por ley de Pupo ahora, tiene que ser por lo menos un varón, una mujer, uno y uno. Y esto se respeta así a lo largo de toda la lista, fueron uno y uno en ese sentido. Paridad. Paridad, exactamente. Exacto. Marguer, bueno, tu experiencia también es mucha. ¿Cómo te ves y cuáles son los desafíos en esta etapa? Bueno, mi experiencia en el Consejo Deliberante en este momento es muy necesaria, me parece. Si bien yo estuve siendo concejal, no era la misma persona que soy ahora, ahora tengo más trabajo en gestión y bueno, me va a servir, me imagino, y es mi intención aplicar aquel conocimiento y estos años en el Ejecutivo para poder trabajar y articular de mejor manera mi trabajo en el Consejo Deliberante. Así es que la experiencia, si no sirve, no ha sido buena y yo creo que sí, que en el caso de todos nosotros, nuestras experiencias tienen que volcarse y, bueno, potenciar ese trabajo que se hace. Bernardo Weber es candidato en tercer lugar. ¿Cómo te proponen esto, Bernardo? Porque como decíamos, militante conocido radical, pero bueno, a través de tu actividad universitaria, por ahí no todos te conocen aquí en la ciudad, ¿no? ¿Cómo surge esta decisión? ¿Quién te lo propone y qué te lleva a vos a decir que sí? No, creo que en ese término yo tuve la posibilidad de irme a estudiar afuera, de formarme, a su vez ahí acompañé de la militancia dentro de la franja, que la franja en eso no tiene mucho de fronteras y siempre tratamos de venir a Tandil y aportar y colaborar en cada una de las campañas. Y después tomé el rol o la participación en la Federación Universitaria Argentina, donde empecé a tomar un vuelo más nacional, sería dentro de lo que es la política gremial, la representación de todos los estudiantes universitarios del país y a propuesta del Intendente, siempre, para nada, todos los que somos de Tandil tenemos esa gana y ese orgullo de poder participar activamente en nuestra ciudad, creo que hoy es la posibilidad de devolver un poco de toda esa formación que adquirí en estos años y empezar a trabajar de cara a todos los tandilenses. Una propuesta del Intendente que no duden. ¿Te vas a venir a vivir a Tandil? Porque Frolic se enoja mucho con los concejales que por ahí están ausentes algunos días. Y comparto con Frolic en ese criterio. Estoy ya, yo cuando terminé mi carrera universitaria, yo me recibí de abogado, ya me instalé en Tandil, viajando lógicamente por la responsabilidad asumida a nivel nacional, pero ya estoy en la ciudad y voy a participar y voy a estar en todas las instancias que el consejo requiere. Yo tenía miedo porque fue muy duro. Y comparto, comparto su visión. Con algún concejal que no vive, porque dijo que iba a venir a vivir ese concejal y después no vino a vivir acá, entonces por eso yo quería simplemente, nada, cuidarlo un poco a Frolic también. Lo vamos a seguir hablando mañana, si querés. Del tema del concejal. Ah, bueno, está bien. No, no, no es ahora el motivo. Vamos a, tengo un miedo a la vez que nombro tu apellido, Sofía López de Armentia, como me pidió ella mencionarla, como decíamos en el comienzo que viene del PRO, ¿cómo fue esto? Bueno, a través de Gonzalo Santamarina que, yo no digo que fue uno de los heridos, porque él hubiera querido meter a alguien más en la lista, eso lo sé por otro lado y no te voy a involucrar a vos, pero ¿cómo fue esta relación y que te dijeran a vos, mirá, querés participar de la lista? Bueno, yo igual que Bernardo estudié en La Plata, Comunicación Social, nací acá en Tandil y hace un año y medio me volví a vivir acá, surgió, bueno, la idea de empezar a trabajar con Gonzalo en el marco del PRO en Tandil, estuve entusiasmada, lo acompañé en todo lo que fue este trayecto, así que ganando mucha experiencia junto a él en todo lo que tiene que ver con recorrer empresas, conocer los distintos sectores productivos de la ciudad, la ciudad, mismo con los vecinos, y bueno, cuando surgió la posibilidad de integrar la lista, de ocupar el cuarto lugar, también con esta impronta de que es liderada por jóvenes o acompañada por gente joven, la verdad que me sentí a gusto y acepté. Bien. Y Cristian Cisneros, desde ahora Consejo Escolar, ¿qué crees que le podés aportar al Consejo? Bueno, principalmente como hablaba Juan Pablo, experiencia en lo público, que es desde que los consejeros nos formamos y la verdad que las escuelas nos tienen a un ritmo importante. Yo soy consejero escolar desde el año 2013, voy por mi segundo periodo de consejero escolar y bueno, creo que es un momento en el cual a partir de que me convoca la mesa de campaña y el Intendente Lungui para acompañarlo desde otro lugar, bueno, para dar un salto en el sentido de poder aportar a la ciudad en obras públicas, que es una de las áreas que me interesa, también el área de deportes, el área de economía. Bueno, creo que es un momento en el cual, de mi vida y de mi militancia, que es una oportunidad buena de poder ser concejal. Bueno, Lucía González, que también desde el Consejo Escolar, bueno, ahora también ¿qué crees que le podés aportar al Consejo? En este caso, consejo. Bien, bueno, como dice un poco Cristian, por un lado la experiencia dentro del Consejo y la demanda continua de las escuelas, por el otro lado mi rol militante y esta creencia en la política como herramienta de transformación social, digo, en la participación, en el involucrarse y creo que en ese contexto Miguel nos ha demostrado cuál es el camino a seguir y que las demandas de los vecinos y los problemas se canalizan a través del trabajo y la prepotencia de trabajo. Les voy a dejar para el próximo bloque dos preguntas. Una es, bueno, háblenme de un proyecto que les gustaría impulsar, más allá de que los proyectos se presentan en conjunto en el bloque, más allá de que, bueno, a veces los proyectos suben desde el ejecutivo, pero si uno tuviera que, cada uno tuviera que impulsar un proyecto, si me quiere contar qué proyecto impulsaría, para qué o por qué. Y la otra pregunta es, se dice, y lo dicen generalmente desde la oposición, que hoy el Consejo que tiene mayoría de Cambiemos o de Radicales o de Juntos por el Cambio, ¿se llama ahora? Sí, Juntos por el Cambio. Dicen que es como una escribanía, porque como hay mayoría se aprueba. Mi pregunta es, se la voy a hacer a cada uno, ¿qué pasa si llega un proyecto del Ejecutivo o del bloque con el cual ustedes no están de acuerdo? ¿Qué haría para el próximo bloque? Son los seis precandidatos a concejal por el Espacio Juntos por el Cambio. Seguimos aquí charlando con el doctor Juan Pablo Frolic, Marídez Condino, Bernardo Weber, Sofía López de Armentía, Cristian Cisneros y Lucía González. Son candidatos o precandidatos a concejal por Juntos por el Cambio, por el Espacio que lleva al doctor Miguel Ángel Lungui como precandidato a Intendente. Habían quedado dos preguntas. Un proyecto y bueno, la otra se la voy a hacer uno a uno. Juan Pablo, yo sé que los proyectos los impulsan todos juntos, pero algo que te haya quedado por presentar o por hacer. No, los impulsamos todos juntos y en esta oportunidad creo que en este periodo legislativo todos tenemos que volver a tratar de impulsar una iniciativa que es de Marídez Condino, que es tratar de conseguir la licencia por maternidad de las concejales. Así que eso es algo que voy a tratar de impulsarlo. ¿Hoy cómo es el tema? Hoy no está contemplado. Bueno, ya que está podrían aprovechar a cambiar algunas otras cuestiones del consejo que hemos hablado. Sí, sí, por supuesto. ¿Lo van a impulsar de una vez por todas? Sí, por supuesto que lo vamos a impulsar. Se está refiriendo a la modificación del reglamento interno. Claro, porque por ahí, lo hemos charlado con Juan Pablo mucho, por ahí se quejan y nos quejamos por ahí de concejales que no cumplen con ciertas cuestiones, pero hoy no están haciendo más que cumplir con lo que es el reglamento interno, que por ahí podría ser un poco más exigente. Sí, cada uno también cuando lo votan sabe cuál es el rol que espera de la ciudadanía, de cada uno de nosotros y más allá de los reglamentos, más allá de los reglamentos, creo que con el que hay que cumplir más que con el reglamento es con la ciudadanía. Pero uno puede creer que está cumpliendo, porque eso es muy subjetivo, y después se encuentra con ciertas realidades. Y no hablo, ojo, no hablo, porque estamos hablando subyacentemente de Mauricio D'Alessandro, no hablo solo de D'Alessandro, digamos, él se llevó unas cuantas críticas, pero hay otros concejales que vos podés decir, bueno, trabajan más, trabajas menos, y es muy subjetivo todo el tema. Sí, de todos modos, bueno, vamos a la segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta se la recuerdo. ¿Qué pasa si, digamos, sube el Ejecutivo un proyecto con el cual el concejal no está de acuerdo? Es muy raro que suceda eso. Porque todos piensan igual. No, 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 porque siempre el presidente del Consejo y el presidente del bloque de concejales participa de las reuniones de gabinete. Entonces, al participar de las reuniones de gabinete, cuando un proyecto es debatido en el seno del gabinete, ya cuenta con un concejal que va transmitiendo a todos los otros concejales qué es lo que se está tratando. Y nosotros priorizamos, te diría en un 99%, dar el debate y la discusión dentro de lo que es la estructura del gabinete del doctor Lungui. El doctor Lungui es una persona que, y lo conozco mucho antes que incluso todos los que conforman el actual y los anteriores gabinetes, porque yo me venía desempeñando desde cinco años antes laboralmente en la sociedad italiana y en la clínica Chacabuco con él. El doctor Lungui, a pesar de por ahí alguna imagen que pueden llegar a tener algunos periodistas, es una persona que escucha mucho. Y entonces, continuamente los temas se debaten y los proyectos que llegan al Consejo Deliberante llegan con un consenso previo de también los concejales. Con lo cual, es muy difícil... Es muy difícil que llegue un proyecto al Consejo Deliberante sin que haya sido consensuado previamente. De todos modos, si llega algún proyecto... Perdón, Nicolín no dice lo mismo. Porque Nicolín no haya tenido la posibilidad de participar últimamente, activamente, en el bloque de concejales... ¿Por qué no quiso? ¿Por qué no lo hicieron participar? ¿Por estar en otra línea? No, 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 por... Pregunto, pregunto bien. Porque en el gabinete participa siempre, históricamente, incluido cuando Marcos Nicolini fue jefe de gabinete, quienes participan en las reuniones de gabinete es el presidente del Consejo y el presidente... Pero prepara que bajarle a los otros concejales. El presidente del Consejo y el presidente del bloque. Cuando Marcos Nicolini era jefe de gabinete participaba yo, no me acuerdo quién era el presidente del bloque. Y ahora, en este momento, el presidente del Consejo soy yo y el presidente del bloque es Mario Cibalieri. Entonces, Marcos no participa de las reuniones de gabinete. Pero siempre fue la misma modalidad. O sea, siempre desde que está el gobierno del doctor Lungui y existe jefatura de gabinete, porque no desde el principio existía la jefatura de gabinete. Recordemos que Carlos Fernández era secretario de gobierno y no jefe de gabinete. Fue jefe de gabinete los últimos dos años. Entonces, esa discusión siempre se da. Ahora vos preguntás, concretamente, ¿llega descolgado algún proyecto del Ejecutivo y que a mí no me gusta? Y tendré que discutirlo previamente. Bajaré con el proyectito al Ejecutivo y lo discutiré y trataré de dar el debate en lo interno de nuestra gestión de gobierno. Bien. Que de hecho, de hecho, muchísimas veces eso ha sucedido. Eso pasa. Claro, eso es lo que quería agregar. Es ocurrido siempre cuando un concejal recibe por ahí un expediente con un determinado tema a tratar. El concejal tiene, se me ocurre que a mí, que los concejales de la oposición también, los teléfonos y saben dónde encontrar a los secretarios y a los directores de los diferentes temas, de las diferentes áreas, para poder llegar a un acuerdo. Tal vez decir, determinado artículo referiría a redactarlo de otra manera. ¿Esa es una ventaja que tienen los concejales del oficialismo con respecto a los de la oposición? Sí, puede ser. Pero, digamos, el diálogo tiene que existir y la buena voluntad de parte de todos también. No buscar un título que diga, le cambié un artículo a una ordenanza, sino trabajarlo donde hay que trabajarlo, que es hacia adentro y llegar a una redacción que a todos nos deje conformes y que sea la mejor redacción para que sea el mejor proyecto que la ciudad de Tandil necesita. ¿Cuál es de un proyecto? Bueno, en función de lo que estuvieron hablando, que tiene que ver con proyectos del Consejo Deliberante o, por ejemplo, la modificación del reglamento de funcionamiento específico del Consejo Deliberante, tal vez trabajar en eso, obviamente, me emociona, porque cuando yo fui concejal en mis periodos anteriores, tanto yo como otras concejales, no pudimos gozar de licencias o sí, pero después hubieron observaciones. Se trabajó con Matilde también este año llevar este proyecto a Provincia de Buenos Aires. Ahora, con Melisa Greco, vamos a volver a intentarlo para que se modifique una ley provincial, no más allá del deseo de este municipio, pero saliendo de ese ámbito me parece que hay cosas para trabajar que por ahí no son del municipio, si son de Nación y de Provincia y me parece que tenemos que, ojalá tengamos suerte, ¿te acordás que en alguna época trabajamos con la Ruta 74 para lograr la repavimentación? Viajamos muchas veces a La Plata, la logramos, no fue la mejor ruta, te lo iba a decir, no fue la mejor ruta, no se hacían las rutas de esa época como ahora, que son como con más calidad, pero logramos una repavimentación, me parece que tenemos que trabajar la iluminación de la Ruta 30 y la 226, viajar todas las veces que sean necesarias, ojalá lo logremos, sabemos que los proyectos para esa rotonda el Ejecutivo también transita las oficinas, tiene que ver con los peajes, tiene que ver con licitaciones, bueno, me parece que podemos andar por ese camino si me pedís un tema. Uno, uno, uno. Bernardo, ¿un proyecto? Creo que un poco por mi pronto y por mi desarrollo también militante me veo muy cercano a la articulación con la universidad, creo que el Acuerdo del Bicentenario es la plataforma del Tandil que se viene y creo que en ese lugar por lo menos me voy a encontrar más cómodo, primero por mi trayectoria en la universidad, he tenido la posibilidad de ocupar distintos lugares dentro de la Universidad Nacional de La Plata, pero dentro del sistema universitario en general y creo que me sentiría muy cómodo trabajando o articulando en pos de encontrar esa conexión que creo que es fundamental entre la universidad y el municipio. ¿Y si a vos te viene un proyecto que no te gusta? Creo que comparto lo que dijo el Flaco, fue clarísimo, me parece que los espacios de discusión y debate están, incluso uno no formando parte del gobierno, cada vez que ha tenido un aporte o alguna mirada sobre algún tema en particular, la ha podido acercar y ha encontrado buena respuesta y aceptación de esos aportes que uno puede hacer y creo que la política también es la posibilidad del consenso y no de ver o encontrar, modificar un artículo, sino empezar a discutir y a pensar la política que en pos de lo mejor para los tandilenses que creo que es el rol que vamos a cumplir acá. Acá por ahí suelen subir proyectos muy cerraditos del Ejecutivo y a veces a algunos concejales le ha dado cierto trabajo poder cambiar algunas cosas, sobre todo un presidente del Consejo que sabe que algunas cosas no van a pasar porque obviamente si pasa por unanimidad es mejor y Juan Pablo ha luchado mucho por eso, pero a veces se cuesta que el Ejecutivo escuche determinados cambios. Creo que por lo menos por lo que uno va viendo siempre se ha buscado construir consensos y que las cosas salían con la aceptación de todos los bloques, me parece que siempre se aportó al diálogo y a la discusión. Digo, también hay una cuestión propia del Ejecutivo que es la voluntad de gobernar, y hoy la gente te elige para que tomes la iniciativa, para que avances y creo que también es importante poder dar la respuesta a la demanda de la gente más allá de las discusiones propias que podemos tener en el seno del Consejo Deliberante. Un bloquecito más tenemos y les pido un minuto más. Bueno, escuchamos recién a Juan Pablo Frolic, a Maridé Condino y a Bernardo Weber. Son los candidatos en primer, segundo y tercer término y nos falta escuchar con esta misma pregunta a Sofía, a Cristian y a Lucía, pero esto será en el próximo bloque. Estamos conociendo a los candidatos, bueno, ya se conocieron las listas, por lo tanto de ahora en más vamos a ir conociendo todos los días algunos candidatos como para ir sabiendo que hay que pensar primero en las PASO, en las PASO. Hay candidatos que van a ir a las PASO y candidatos que no, en este caso, bueno, hay que ver qué es lo que ocurre, quien va a las PASO en Tandil solamente es el doctor Lunghi con el doctor Nicolini, serán los dos que estarán compitiendo y en función del resultado de esas PASO también así quedará conformada la lista de concejales. Hablábamos con Frolic, hablábamos con Condino, con Weber y nos faltaba Sofía López de Armentia, Cristian Cisneros y Lucía González. ¿Algún proyecto, Sofía, que vos...? Yo si llego al consejo me gustaría que me apoyen con este proyecto. Bueno, creo en línea con lo que decía un poco Bernardo y habiendo participado el año pasado y en principio este en el eje de Tandil protagonista. También con lo que decía anteriormente, conociendo un poco a través del Ministerio de Trabajo lo que es los sectores productivos de Tandil, creo que un proyecto que obviamente sería representando al PRO en la ciudad y en este caso en el consejo, sería, digamos, charlado y consensuado con el equipo representándolos. Sería algo que tenga que ver con la mejora en la calidad de empleo, poder ofrecer a los tandilenses y tal vez gente que se venga a instalar a Tandil como está pasando en estos últimos años, una mejor calidad de empleo y más oportunidades para, como está planteado en el eje, poder instalar a Tandil como protagonista en la región y como vida. Es un tema que, bueno, acá vamos a discutir mucho con el oficialismo, ¿no? Pero muchos consideramos que es un tema que falta tratarse aquí en la ciudad de Tandil y falta incentivar fundamentalmente a las empresas, teniendo en claro que hay cosas que se pueden hacer desde acá y cosas que no, pero sí hay mucho que se puede hacer desde acá. Totalmente, o sea, en ese sentido, lo que hemos estado hablando, se han hecho muchas cosas y faltan muchas otras para hacer, Tandil está creciendo mucho y, bueno, en ese sentido, como poder plantear nuevos proyectos para generar mejor calidad de vida y de empleo. ¿Vos si tenés que aprobar un proyecto que no estás de acuerdo, qué hacés? No, coincido con todo lo que estuvieron diciendo. Creo que va a haber instancias para poder conversar y cada uno aportar lo que le parece, así que creo que... Bien, no va a haber problema. No va a haber problema. ¿Cristian? Sí, yo empiezo al revés, contentándose esta pregunta primero, que siempre tenemos que apelar en la política al consenso y al diálogo y también qué pensar si fuese al revés, si nosotros proponemos algo que sea novedoso y que no esté en la agenda del Ejecutivo. Y bueno, vamos a intentar convencer, hablar con los actores, primero con nuestros pares, después proponérselo al Intendente. Digo, esto es lo que nos hace en el Consejo Escolar. Convencelo primero al Intendente y después al infancia. Bueno, nos llegan proyectos y tenemos proyección, ideales, ideas, y eso es lo importante, creo. Convencernos entre todos, poder convencer a nuestros padres y a nuestros... con la gente que articulamos que nuestra idea es buena, que nuestra idea es positiva, que hace bien para Tandil. Y bueno, lo mismo si fuese al revés. La idea va a ser buena para Tandil, viene un proyecto, será cuestión de convencerlo y verlo. Bien. Cristian Cisneros era quien hablaba, Lucía González, que es precandidata en sexto lugar. ¿Proyecto? Más que proyecto, un eje que es propulsar políticas de género, revalorizar el rol de la mujer. Digo, pensaba en esto de la ley de paridad de la que hablábamos, y que más allá de que exista una ley de paridad a nivel legislativo, en el gobierno local hay muchas mujeres ocupando lugares de relevancia, como es Alejandra en Marcieri, y Alejandra, perdón, en Desarrollo Social, y bueno, a apuntar a eso, a revalorizar el rol de la mujer. Bien, buenísimo. Y si llega algo que no estás de acuerdo... Consenso y canalizar a los problemas. Bien. Nadie dijo, me voy a oponer férreamente por principios. Nadie dijo eso. Pero nadie se tiene que oponer a nadie férreamente. Claro. Creo que estamos en el rol de aportar y de construir, y uno ser... O ponerse por el simple hecho de oponerse nos suma. No, está claro. Ha pasado igual eso. Digamos, a ver, uno busca el consenso, pero a veces ocurre en muchas oportunidades que, no sé, hay cinco que están de acuerdo y uno que no, y, digamos, por una cuestión democrática, esa persona, en lugar de votar en contra, aunque no piense que eso está bien, vota a favor por ser parte de un bloque. ¿Se entiende lo que digo? Digo, y puede pasar y está todo bien, y forma parte del rol de la democracia, ¿no? Sí. Un poco por ahí va la pregunta. Sí, también entendemos la discusión interna, muy fuertemente en este sentido. Dando la discusión interna, convenciéndonos a nosotros mismos, bueno, es una de las partes que mismo lleva a la democracia. Conversar entre los pares y trabajar como bloque es parte del compañerismo, y a eso también venimos a aportar. Juan Pablo, como candidato en primer término, el final es tuyo. No, gracias por la invitación, gracias por hacerle conocer a la ciudadanía quiénes son los que integran, no solo la lista nuestra, sino supongo que lo van a hacer con todas las listas. Creo que es bueno para la democracia que la ciudadanía tenga un conocimiento cabal de cada uno de nosotros, y bueno, espero que la gente nos vote también. Gracias a los seis. Muchas gracias. Invitamos a los seis primero por una cuestión de espacio físico, después estaremos hablando también con los candidatos o precandidatos a consejeros escolares. Esto lo dejamos para después que terminemos con la presentación de todos los candidatos. En este caso, los precandidatos de Juntos por el Cambio en el espacio que lleva como precandidato a intendente al doctor Miguel Ángel Lundi.